El pasado domingo no fue el tipo de juego que esperaba Ronald Acuña Jr., estrella de los Bravos de Atlanta. En un desafortunado incidente, Acuña sufrió una lesión que lo obligó a abandonar el campo, y tras el juego, el pelotero venezolano brindó actualizaciones sobre su estado de salud a la prensa de la MLB. El inesperado momento ocurrió al inicio del juego, mientras Acuña intentaba correr hacia la tercera base. En un intento de avance, el jugador se desplomó en el suelo, visiblemente afectado por un intenso dolor. Las cámaras captaron la angustia en su rostro mientras se retorcía en el terreno, lo que alarmó a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los aficionados por igual. Acuña Jr., quien es una pieza fundamental para los Bravos, comentó sus sensaciones después del juego. Expresó su temor inicial, comparando la experiencia con una lesión anterior que sufrió en 2018. Creo que esta lesión es más leve, comparada a la de Miami. Pero sí me asusté mucho porque me dolía muchísimo, en verdad, dijo el jugador. En 2018, Acuña había presentado un esguince del ligamento cruzado anterior izquierdo, una lesión seria que le costó tiempo significativo fuera de los terrenos de juego. Absolutamente, se sintió como la vez de Boston, continuó Acuña, refiriéndose a un episodio previo donde también había enfrentado un dolor similar. Este comentario subraya el impacto emocional y físico que la lesión actual tuvo sobre él, recordándole momentos difíciles de su carrera. Tras el incidente, los Bravos de Atlanta actuaron con rapidez para evaluar la gravedad de la situación. Acuña fue colocado en la lista de lesionados de 10 días, una medida precautoria mientras se realiza un diagnóstico más detallado. Sin embargo, existe la posibilidad de que esta sea una medida temporal. Dependiendo de los resultados de los exámenes médicos, el tiempo de recuperación podría extenderse. Acuña comentó que esta noche se sometería a una resonancia magnética para obtener un análisis más profundo de la lesión y establecer un cronograma de recuperación adecuado. Acuña, de 26 años, ha sido uno de los jugadores más destacados y prometedores de la MLB. Su habilidad para cambiar el curso de un juego con su velocidad, poder y defensa lo ha convertido en un favorito de los fanáticos y en una pieza clave para los Bravos. La noticia de su lesión ha generado preocupación no solo en el equipo, sino también en toda la comunidad del béisbol. El impacto de la ausencia de Acuña se sentirá profundamente. Los Bravos, que dependen en gran medida de su talento y liderazgo, deberán encontrar la manera de suplir su ausencia mientras se recupera. La esperanza es que los resultados de la resonancia magnética arrojen un pronóstico favorable y que Acuña pueda volver al campo más pronto que tarde. La comunidad de fanáticos ha mostrado su apoyo al jugador a través de las redes sociales, enviándole mensajes de ánimo y deseándole una pronta recuperación. Acuña, conocido por su determinación y espíritu competitivo, seguramente utilizará este apoyo como motivación durante su proceso de recuperación.